Tecatito Corona es nuevo jugador del Sevilla Hey que tal aldeanos, bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito Aldea Deportiva El dia de hoy hablaremos de uno de los jugadores mexicanos que mas han sonado en los ultimos dias Y es que nuestro querido amigo Jesús Manuel Corona ha sido presentado oficialmente con su nuevo equipo en la liga española el Sevilla Pero primero antes de hablar de todo esto me presento, soy su servidor y amigo Esteban Cacho y comencemos Jesús Tecatito Corona llega con 29 años al Sevilla, su tercer equipo en Europa Por el Tuente, por el Porto y ahora el Sevilla Tecatito llega sin estar en su mejor momento Todos lo hemos visto, está siendo criticado, no está rindiendo como debe Incluso hay una narración que ha sonado mucho del periodista Cristian Martinoli en donde se le dice No, no está, pero no está hace como 7 meses, no está, que te está pasando Tecatito Que te pongan otro beso talpudo del otro lado, te lo pido por el amor de Dios Pero vuelve, vuelve a nosotros Pero sabemos que este jugador se puede recuperar porque tiene un gran talento innato Tiene 29 años que los acaba de cumplir hace muy poco Además se va de lo Porto con 31 goles y 69 asistencias Una buena cifra si también tomamos en cuenta que durante mucho tiempo lo perjudicaron los entrenadores porque lo hicieron lateral Y él no tiene un estilo defensivo, él es ofensivo También hay que decirlo, la temporada 2018-2019 fue el MVP de la liga portuguesa Tecatito tiene con qué, solo le hace falta demostrarlo El contrato de Tecatito es hasta 2025 O sea, bastante tiempo para demostrar que tiene nivel Llegará por 3 millones al Sevilla Que de hecho llegó gratis, pero el Sevilla le pagó por buena onda Lo Porto, solo 3 millones así como Mira ya sé que se te va a ir gratis, vamos a darte 3 milloncitos para que te sientas bonito Tecatito, despierta por favor que tienes talento Pero en fin, vamos a ver la reacción Vamos a ver qué tal juega sus mejores momentos en el Porto Y ustedes en los comentarios pónganme qué piensan, cómo le irán al Sevilla Y en un momento, volvemos Veamos, nada más y nada menos que al Tecatito Corona, que es un jugador con muchas filgranas Vaya, 5 de filgranas debería de tener en FIFA Que hace mucho que no juego FIFA, pero sé que Tecatito tiene mucha calidad Y a pesar de que no está en sus mejores momentos en la actualidad Puede ser incluso que haya bajado su nivel a propósito Para que haya sido más fácil para el Porto dejarlo salir Y tiene calidad, que es el punto, tiene talento Es un jugador distinto a los que conocemos habitualmente en México Es pequeño, pero sabe, es muy habilidoso con las piernas, les gusta hacer túneles Tiene un golazo que hizo frente a Venezuela, no sé si lo recordarán Pero siempre explota a su velocidad Tiene ya 29 años y sigue sorprendiendo Y sigue siendo alguien que se aventura Que lo golpean porque le gusta retrar al rival A veces creo que incluso exagera o hace más de lo que debería Pero es bonito ver este estilo de juego en México Porque casi no se da Actualmente tenemos a varios de ese círculo, ¿no? Diego Lainez, Marcelo Flores Hay esos jugadores, el Chucky Lozano Aunque el Chucky no es tanto fintero Ese sí es más aprovechar su velocidad Tecatito, si una palabra lo podría definir, es retador Ahí podemos verla jugar, ve, ve, o sea Hace jugadas que no te la esperas Y a veces le perjudica Pero normalmente son sorpresivas y terminan ayudando Además, en el Porto empezó jugando de volante, ofensivo Que para mí es donde mejor se desempeña Pero también lo supieron acomodar como lateral Para que apoyara la defensa y también al ataque al mismo tiempo Obviamente en el Sevilla yo creo que el punto es usarlo ofensivamente Vean ahí, se trae de locos a los jugadores Joder, el Tecatito Yo creo que durante un momento fue el mejor jugador mexicano en Europa Luego se perdió Y les digo, no está en sus mejores momentos Pero irse al Sevilla ahora es muy bueno Porque va a ser un cambio de rutina Una nueva aventura Y podemos ver a... Iba a decir al Chicharito Y podemos ver a Tecatito, a Jesús Corona Despertar de nueva cuenta Se ha enfrentado a grandes equipos Vean ahí contra la Juventus Y contra Alexandro No le importa el rival que tiene enfrente Ya jugó el Mundial de Rusia 2018 Y no fue titular, eh Perdió la titularidad en los últimos días Al final los titulares fueron Chucky Lozano, Carlos Vela y Chicharito Así que tiene que subir Porque este 2022 Posiblemente sea titular en el Mundial Si México clasifica, claro Y tiene que darlo 29 años, todavía tiene mucho que dar Todavía está en una buena edad Llega a tiempo al Sevilla Que le costó salir del Porto Así que es bueno Se dice que lo buscó el Milan Incluso en un momento se decía que lo buscaba el Chelsea ¿Recuerdan ustedes en la Copa Confederaciones? Se dijo hasta que lo buscó el Barcelona El problema son sus altibajos Un día puede ser Messi No lo estoy comparando Pero un día puede jugar a esa altura A esa calidad Hacer fintas al estilo de Neymar Pero otras veces ahí contra Estados Unidos Ese partido que lo perdimos, güey No mamen Ay, Dios Es que... Ay, Dios Me duele cada vez que veo Repeticiones del partido contra Estados Unidos Porque ese partido lo pudimos ganar Pero no sabía defender México en los tiros de esquina En fin Vean ahí Es que tiene muy buen control de balón Tiene el centro gravitacional muy bajo Lo que le ayuda a hacer estas chuladas A hacer estas joyas Y le pegan mucho No, increíble lo que hace el Tecatito ¿Cómo lo vieron, amigos? Yo siento que es un jugador con bastante talento Y que tiene mucho por dar todavía Veintinueve años Y para mí sigue destacando De una manera superlativa Ha tenido picos altos Y en este momento vive en un pico bajo Pero eso no quiere decir que no pueda despertar Además, esta vez tendrá La confianza plena del entrenador Ya que Julen Lopetegui Lo quería Lo pedía Y se le cumplió Lo conoce desde el Oporto Hace seis años Cuando Tecatito todavía había un chaval Julen ya lo dirigía Y lo quería Lo amó Lo trajo como su pupilo Su estudiante Además, ya abrió el entrenador Y dijo que puede usarlo En cualquier posición de ataque Que no piense usarlo A la defensiva ¡Gracias, Dios mío! Porque es lo que tiene que pasar con Tecatito Ha bajado su nivel Porque el entrenador del Oporto Lo puso a jugar en una posición En la que se tenía que preocupar Por los delanteros rivales Y no por ofender Julen dijo exactamente Que lo va a usar en cualquier posición del ataque Y que ha evolucionado Y que llega en una edad plena En fin, amigos Con esto su servidor Esteban Cacho Se despide No sin antes recordarles ¡Suscríbanse! Y también ¡Compartan! Y ya por último ¡Denle like! Esto les digo adiós Recuerden seguirnos En todas nuestras redes sociales Las de la página Y las individuales Si quieren conocer más de mí Recuerden comentar Qué pasará con el Tecatito Cómo lo ven Y también Aquí abajo pongan ¿De qué otro jugador Les gustaría que habláramos? Ahora sí Los quiero mucho Hasta la siguiente ¡Poo! 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 ¡Poo!